¡Suscríbete al canal! Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Me gusta aprender de la palabra de Dios Aprendo y conozco de cada enseñanza que hay Vamos a reír, vamos a cantar Este es mi lugar, un lugar especial Niños diferentes, Dios quiere niños diferentes Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Me gusta aprender de la palabra de Dios Aprendo y conozco de cada enseñanza que hay Vamos a reír, vamos a cantar Este es mi lugar, un lugar especial Niños diferentes, Dios quiere niños diferentes Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Vamos a reír, vamos a cantar Este es mi lugar, un lugar especial Niños diferentes, Dios quiere niños diferentes Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios